NFL semana 4, vámonos, los Lions 34, 20, los Packers, los Fuckin' la Tanta, 7, 23, los Jaguars, los Jaguars, los Rams, 29, 23, los Cocks, los Ravens, 28, 23, los Browns, los Vikings, los Vikings son española, los Kingos, 21, 23, los Panthers, las Panteras, los Bengals, 23, 27, los Titanes, los Carriers, los Carriers, los Bocaneros, 26, 29, los Saints, los Buffins, 20, 48, los Bells, los Búfalos, los Broncos, 21, y 28, los Bears, los Commanders, los Commanders, 21, 34, los Seahawks, los Eagles, las Águilas, los Steelers, 26, 30, los Tejanos, los Texas, los Raiders, 17, 24, los Chargers, los, ok, los Conner, 16, 35, los 49ers, los Packers, los Patriots, 38, los Cowboys, los Chiefs, 23, 20, los Chiefs, 23, 20, los Jens, en Nueva York, los Chiefs, 24, 24, este es, los, los Gigantes, los Giants, Gigantes, y ya, que ganó, los Leones, a los, un tipo fuerte, a los Packers, su rival, pues, su rival de aquí, de esa zona, su rival de ellos, y ganó, a su rival, fuerte, que es un rival fuerte, ganó, los Lions, y también, los, los Chess, los Tejanos, los Chesses, también, una sorpresa, que ganó, un equipo fuerte, como el Steelers, tiene una defensa, un, 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 una, una defensa, tiene siempre, los Steelers, y él ganó, un equipo, mediano, que nunca gana, que casi no gana, y él ganó, a un equipo fuerte, como los Steelers, y también los Lions, muy bien, para estos equipos, muy bien, y ojalá, y ya mejoró, um, los Packers, ya, están cayendo, están cayendo, poco a poco, los Packers, y, y los Jaguars, ahí, andan, no andan también, ahí, saben que ganó, los, um, los, 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 Los Angeles, pues, los Rams, de Los Angeles, muy bien, y estuvo, la otra, la otra temporada, la otro año, la otra temporada, pues, estuvo, mala compra, y, y, por fin, ya ganó, ojalá, que mejores más, los Raven, siempre, andan ahí, siempre, andan peleando, en lugares, y, los Brown, están, otra vez, están cayendo, los Brown, como siempre, como siempre, comienzan bien, y caban mal, y así es, los Vikings, y los Vikings, ya están mejorando, poquito, poquito, y los Titanes también, y están haciendo malas temporadas, los Bengos, una mala temporada, y, todavía, falta mucho, y los Bellos, muy bien, están teniendo una, buena, buena, una jugada, buen, un buen equipo, y también los, los Befinen, están teniendo un buen torneo, y los Camarayers también, los, no sé si es que, por lo, y los Saints, gana uno, pide otro, y así es, con los Saints, y los, los Canelos, andan bien, como siempre, y Bronco, no andan también, y tampoco los Bears, no andan también, y, y, para ganar, pues, para hacer puntos, para hacer puntos, pues, o, 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 o ganar, para hacer, para jadezcar, o, 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 algo así, y las Águilas, andan muy bien, como siempre, las Águilas, no han aprendido, las Águilas, no han aprendido, y, hay un buen partido, los, los Commanders, hay un buen partido, ellas casi, ellas casi, dan una sorpresa, ellas casi, y ganaban, y ganó los Eagles, y, y los, los, los Steelers, venen uno y ganan otro y así y y los Chargers muy bien, los Raiders han perdido juegos han perdido muchos juegos y juegos que culpa ganar pues, y los Candidale nomás ven con los 49ers porque son muy fuertes los 49ers, muy fuertes los equipos los Cavs bien, andan bien, nomás un escalador, un escalador a los Cavs, y nomás pelean con los Connors, y ya y ya nomás eso y los Jefes también favoritos para para ya su regol, y todo yo pienso que se está ganando y todo y los Fernandos han ganado todo también y los y ya, y los Seahawks muy bien ganan uno y pelean otro y los Gigantes andan teniendo mala temporada la mala temporada no me ganaron a los Canos ellos juegan a Bebe no me ganaron a los Canos y ya no me ganaron a ese equipo y ya y nos pudieron ya más y ya, a ver qué pasa teniendo mala temporada y a ver mejora o a ver está teniendo mala temporada a ver qué pasa y más adelante la jornada 4 y a ver qué pasa todavía faltan más juegos pueden perder mucho pueden tener un mal mal momento los equipos que andan bien los equipos que andan bien y los que andan mal pueden comenzar ganando y puede ser a ver qué pasa a ver qué pasa con la NFL también interesante es el próximo video comparte el gusto y ya te veo para otra semana con la semana 5 de la NFL bye bye comparte el gusto ponle like y bye bye ponle like comparte y inscríbase a mi canal ahí a la ca y está goja ahí piéntale y ponle like bye bye comparte bye bye chau